Durante las últimas semanas se han visto en carretera la muerte de ciclistas. Un caso fue el de un adulto mayor de 65 años vecino del Tejar del Huarco, en Cartago, que falleció luego de que un trailer lo atropellara cuando iba en su bicicleta. Otro se presentó hace pocos días en San Miguel de Desamparados, cuando el ciclista lamentablemente fue impactado por un autobús. Bueno, la semana pasada desafortunadamente hubo dos accidentes mortales donde se fueron involucrados ciclistas, así que bueno, han pasado muchos accidentes en este año y a través de la historia pocas veces son visibilizados, así que mañana queremos hacer una especie de manifestación pacífica y positiva al costado sur de la Asamblea Legislativa, justamente frente al Museo Nacional a las 5 de la tarde, donde lo que vamos a hacer es acostarnos en la calle para hacer conciencia sobre ese tema que ya definitivamente no podemos permitir más muertes, ocupamos infraestructura y ocupamos respeto para los ciclistas en las ciudades y fuera de las ciudades también. Para esos amantes del ciclismo es primordial que las diferentes autoridades tomen medidas de contingencia para bajar el número de muertes, como lo es el caso de las ciclovías en el boulevard o un carril exclusivo para bicicletas. Bueno, lo vemos con un mensaje positivo, porque bueno, es el primer intento en realidad de la Municipalidad de San José, y bueno, de esta ciudad, de poder fomentar el ciclismo en la ciudad. Hay ciertas cosas que pueden mejorar sin duda alguna, pero ya que está existiendo queremos apoyarlo para que sean mejores las obras que vengan a futuro. El movimiento pacífico que realizarán está programado para las 5 de la tarde de este lunes. Recordemos que también está programado un reconocimiento en la asamblea para el ciclista André Llamador.